¿Ves? Yo voy con mucho gusto. Lo que creo es que no les va a caer muy bien. De andar en peceros, Eugenio Derbez, a sus 54 años, ya posee gran fama a nivel mundial, así como una fortuna de 30 milloncitos según la revista Forbes. Y quedamos. Pero en ese entonces yo no tenía dinero. Es más, andaba yo en pecero. No tenía ni coche. Pero sin duda, uno de sus proyectos que más ha dado de qué hablar es el reality en el cual participa toda su familia. El cual podría tener un ligero cambio. Y es que por ahí sugirieron a Eugenio que invite a sus ex para cambiarle un poco el ritmo a las cosas. ¿Y adivinen quién se apuntó sin meditarlo tantito? Nada más y nada menos que la reina de las telenovelas, Victoria Rufo, olvidándose por un momento de las riñas que tiene con su exesposo. Vicky dijo estar más que lista para incluirse al proyecto. ¿Ves? Yo voy con mucho gusto. Lo que creo es que no les va a caer muy bien. Que yo vaya. Esa es una, pero pues yo encantada de la vida. Aunque lo curioso de todo es que ahora que Eugenio es millonario se acepte de volada. Ya que si hablamos de hace 20 años posiblemente lo hubiese pensado mejor. ¿Dubai? No, vámonos a Dubai. ¿En la cuarta temporada? En la cuarta, quinta y sexta, la que quieran yo voy. Recordemos que Victoria y Eugenio desde que tronaron no se llevaron bien. Pero en una entrevista con José Eduardo, la actriz nos habló un poco más sobre esta historia de enemistad que de por sí sabemos es larga. No está de acuerdo en nada. Por eso se llama la fiera. Lo único que podemos cruzar es sinola. Que se ponga a trabajar en las arpías. Pues yo también tenía lo mío. Era lo que había. Lo que había. ¿Un café? Ahí no. Entre Eugenio y Eugenio y Victoria Rufo. No. Por otro lado, los conductores del programa Ventaneando tampoco ayudaron mucho. Porque aquí mi Victoria Rufo se suelta. Bomba, la verdad. Pues sí. Tendrían que aflojarle un montón de lana a ambas partes. No, imagínate el ruido que haría. Pero ¿sabes el rating que tendrían eso? Es más, incluso sugirieron que Omar Fallat también forme parte para que así se ponga más sazonado el ambiente. Pero que lleve al marido, porque me cae re bien. Uy, sería buenísimo. Que en una habitación se quede el marido de Victoria y Eugenio y en otra les anda a ella. Imagínate eso. De viaje con los cervezas, Rufo, ¿qué opinan ustedes? Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre cómo echan a Juan de Sale del Sol tras vulgar comentario a Mónica Noguera. Aquí te lo dejo.